Yorguin Daniel Ardila Pedraza, quien se dedicaba a las labores de zapatería, tenía el día libre y para realizar algo productivo, decidió hacer algunas carreras de mototaxismo en su vehículo. De manera imprevista, en una estación de gasolina del barrio Santana de Florida Blanca, se encontró con un viejo enemigo. La verdad es que él tenía un problema con un muchacho. Él ya había tenido problemas, el muchacho ya lo había amenazado y ayer que encontraba haciendo mototaxi, estaba trabajando, se encontró el muchacho y el muchacho, pues sí, le pegó tres pañaladas. Él me dijo que me fuera listando para ahorita subir y que íbamos a ir a dar una vuelta con el niño. Cuando subieron fue a avisarme que lo habían jodido. El joven recibió varias heridas muy cerca del corazón que acabaron con la vida. Los últimos minutos de este hombre quedaron registrados en video. Él murió ahí, él murió donde lo apuñalearon porque cuando lo trasladaron a Foscal ya estaba sin signos vitales. Según la esposa de Yorguín, Daniel Ardila, un hombre y su hijo con quienes había tenido problemas por un caso de fronteras invisibles serían los asesinos del joven de 20 años. Padre e hijo fueron capturados porque fueron dos, sí, porque él tenía problemas con el hijo del señor, pero el señor por defender al hijo fue el que le pegó la puñalada en el corazón. Los familiares de la víctima aprovecharon las cámaras de Oro Noticias para pedir que se haga justicia y se castigue con todo el peso de la ley a estos dos individuos que acabaron con la vida del joven.